Y la ENOCOM ahora va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque considera que la telefonía móvil, internet y el cable son servicios esenciales. También lo estableció así a través de un decreto presidencial el primer mandatario Alberto Fernández, pero una medida cautelar fue en contra de este DNU. Ahora entonces la ENOCOM apela al máximo Tribunal de Justicia. La Sala 12 en lo contencioso administrativo suspendió el DNU que declaró esencial las telecomunicaciones. El fallo favorece a Telecom. Hay que pasar algo en limpio. El fallo de la Sala 2 en lo contencioso administrativo no es en contra del gobierno de Alberto Fernández, no es en contra de la ENOCOM, sino que es en contra de esos millones de usuarios y usuarias. Porque hoy quedan rehenes de una empresa que de manera unilateral e injustificada puede aumentar los precios sin ningún tipo de relación alguna. Nosotros trabajamos bajo la premisa, primero, del cuidado de esos millones de usuarios y usuarias en toda la Argentina, garantizando un servicio a un precio razonable y justo. Y en ese esquema es que nosotros en un contexto de absoluta excepcionalidad, con una pandemia que azota al mundo entero, para anotarse tiene que anotarse a través de una app para vacunarse o en algunas provincias a través de una página de internet. Para todo necesitamos conectividad. Es que nosotros queremos garantizar el acceso, sobre todo, a los sectores más vulnerables. Este fallo lo que hace es desequilibrar también el mercado, además de perjudicar, porque claro, las otras empresas que venían ajustándose a derecho, también se ven perjudicadas y en una situación absolutamente desventajosa.